La Gana de la Mora 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 Bueno, yo no me tengo que ir. Ya estoy lista. No lo hagas. Por favor, si querés puedo seguir yo. No lo voy a arriesgar. Tengo que ir yo. No, mamá. Pero vos también vas a arriesgarme. No. Pero es mejor que vaya yo. No. ¿Me lo hagas? Sí. Voy a ir yo. No, cuídate. Suerte. Gracias. Chao. Debo concentrarme en mi objetivo. Buscar comida, medicamentos. Primero voy a investigar la casa. Parece que está abandonada. Tiene marcas en las paredes y está llena de polvo. Hay escombros y casi es imposible caminar. A pesar de las condiciones de la casa, el olor que llega desde la otra parte es impresionante. Hace mucho que no como comida casera. Hace mucho que no como. Escucho ruidos. Inconscientemente corro hacia la puerta de Roble. Me pareció ver a dos personas. Les grité, para que no salgan. ¡No, pará! ¡Fuera en el nevado mortal! ¡Doctora! ¿Despertó? Creo que está bien. Sí. ¿Qué pasó? Te desmayaste. ¿Estás bien? Sí, creo que sí. No sé. ¿Estás mareada? Sí. Me duele la cabeza. ¿Estás preocupada, sí? No me va a estar preocupada. Doctora, ¿no tenías algún medicamento o algo para darle? Se siente muy mareada. Estoy bien, estoy bien. No importa. Ya está. Está bien, ya está. Sí. No, no hay nada. No, no hay nada. No, no hay nada. Gracias por ver el video.